Entonces hay pozas demasiado hondas. O sea que aquí es eso lo que hacen. Esa es la labor de ellos sacar arena. A lo cual usted está viendo las bolquetas cargar. Por eso ellos van rodeando allá. Para sacarlos. ¿Es lo más seco? Ellos van buscando lo más seco, exactamente. ¿Y por dónde estaban? ¿Por allá? No, ellos se tiraron aquí como saben nadar. ¿Para qué lo van a sacar? Aquí vienen ya dando, para acá vienen. Por eso se tiraron allá a salir aquí. Y este nivel del río, ¿cómo trae el cuerpo hasta aquí? No, él flotó y como está corriendo, entonces lo arrastró hasta aquí. Allá quedó, donde estaba. ¿Ahí en esa rama? Tienen que ubicárselo en unas ramas, algo así, porque hay partes secas. ¿Y los familiares son ellos? Sí, no, yo soy familia de él, yo soy tío de él. ¿Cómo era el nombre del muchacho? Carlos Nextalí Rodríguez. ¿Y cuántos años? 17 años. Bueno, ¿y está la policía también? Sí, está el terreno de guardo ahí, la policía. ¿Qué saben ustedes como tío? No, él salió de la casa, dijo que iba a pescar y le dijeron los compañeros, no te tiré, es loco, y él se tiró. Ahí nadie se culpa, si él se tiró, se tiró. ¿Eso qué saben ustedes? Es la versión que decía, oye, de Sirma, solo Dios y él. Al final, pues... A ver en qué viene a padecer eso en el final. ¿Él no tenía hijos? No, 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 es un tipote. ¿Y él había hablado alguna vez? No, no, él no busca problemas, es un tipo humilde, es un tipo niña. ¿Era alcohólico? No, 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 no. Yo no quería que pasara esto, pero solo Dios sabe, ¿verdad? Yo, el niño de mi hijo fue antierro, cuando apareció a las 11, fue él. Yo le ofrecí comida y él me dijo, madre, me dijo, cinco en medio de la casa, y se quitó la camisa y me dijo, madre, madre, si querés dame la última castigada, madre. Y yo le dije, ¿y yo por qué me decís eso? Ay, madre, supe a cómo ando yo, porque el papá no está con los otros. Él me dejó con los cinco hijos, él me dejó botada, y él no me apoyó en nada, más bien él me tiró los derechos de los niños y yo se los gané. Y ese día él se vino con las hermanas de Tegucigalpa porque él estaba trabajando allá. El 28, él vino con hermanas, y yo no sé para qué me lo trajeron, porque mi guirra allá estaba bien, allá estaba bien mi hijo trabajando. ¿Todo era que llegara? Sí, antierro, no sé qué le pasó a mi hijo. Me fue a pedir un parlante, yo le lo di, y no me sale el parlante, ni la cédula, nada. Él le andaba los papeles. Y yo lo que quiero es que me ayuden a que yo voy a velar a mi hijo ante mi madre. ¿Que no se lo lleven? No, ni al papá, sino que yo, porque yo lo tenía, el guirro que andaba paseando, mi hijo ante él. Porque Carlillo todo me decía, mi hijo, madre, voy a ir ante mi padre, ¿qué dice usted? ¿Me da permiso? Y yo le decía, sí, vaya, porque yo no le voy a quitar al amor de su padre. ¿Le dé o no le dé? Porque él no me le da nada a mi hijo. Sí, usted. ¿Y pues, algún momento, bueno, tenía aunque pocos días de haber llegado, pero él le dijo, me está pasando esto? No, porque si él me hubiera dicho, madre, me pasa esto, mi madre, mi padre me hizo esto, yo no lo dejo venir acá. No, jamás, o lo hubiera dejado y yo me hubiera venido detrás de él. Yo desde las 5 de la mañana ando buscando a mi hijo. Uy, oye. Ayer me avisaron a las 12 de la mediodía, desde las 12 de la mediodía yo, yo lo busqué. El papá sabía desde el jueves, el jueves, el de a Estela Rodríguez, el de a Estela Rodríguez. De manera, los amigos informaron que no volvió a salir. Fue desde este momento, pues, que los bomberos realizaron este trabajo. El día de ayer se suspendieron labores a las 16.50 horas, debido a que en el sector, pues, estaba dando una fuerte lluvia y ya estaba oscureciendo. Por lo que nos pusimos de acuerdo con los familiares para comenzar nuevamente este trabajo. El día de hoy, a partir de las 6 de la mañana, se ha trasladado nuevamente el personal hasta este sector. Allá en el lugar donde finalizamos el día de ayer la búsqueda, hoy se reanudó. Donde vienen bomberos en camino todavía, arriba, abajo, realizando la búsqueda de esta persona. No hemos tenido comunicación con ellos porque no andan ningún medio cómo comunicarse. Y fue de esta manera que, por personas que realizan faenas de labores de extracción de arena, aquí en este sector de los socios, que fuimos alertados y nos trasladamos. De igual manera, pues, se trasladó personal desde la estación 09 para poder realizar la recuperación del cuerpo. Y, pues, posteriormente será entregado a sus familiares. ¿Hay en este momento colaboración con la Policía Nacional? Así es, hasta el momento llegó elementos de la Policía Nacional, quienes están brindando la seguridad necesaria. ¿Capitulando los datos? ¿Cuántos años tiene este poder de la persona? Así es, el nombre de esta persona es Carlos Nectalí Espinal Rodríguez, de 18 años.